El día de hoy hice estos deliciosos panes con mantequilla en este horno práctico sobre la estufa y pues vamos a necesitar mantequilla o margarina lo que ustedes tengan a la mano, telera o bolillo aquí tengo azúcar, esto ya es opcional yo puse el horno arriba de la estufa, vean así es por dentro y le voy a prender en fuego medio y voy a dejar que el termómetro suba a 100 grados vean en cuestión de segundos pues van a notar que su horno se pone así por el vapor y va a ir subiendo el termómetro y aquí lo vamos a dejar por un ratito bueno y lo que vamos a hacer es abrir o cortar nuestro bolillo de esta forma o nuestra telera como la que ustedes tengan y le voy a quitar un poco el migajón pero muy muy poco ahora vamos a agregar la mantequilla así de esta forma ustedes también pueden utilizar margarina si así lo desean pero ya es a decisión de ustedes cualquiera de las dos la verdad está muy muy deliciosa y se la vamos a untar yo mejor cambié a una cuchara y así se la voy a untar a todas esta es una forma de nosotros hacer estos este pan con mantequilla ahora lo vamos a llevar al horno vean ya subió y sigue en la misma flama vamos a abrirlo vamos a dejar vean si ustedes meten así la mano no toquen nada sino simplemente la meten así está calientito lo vamos a dejar por un ratito aproximadamente unos 3 4 4 minutitos hasta que se derrita la mantequilla por completo vean aquí ya va a casi 150 vean aquí ya está en 150 la mantequilla ya está derretida entonces aquí le voy a apagar yo ya y lo voy a dejar este escasos un minuto más o menos en lo que preparamos nuestro café con leche aquí yo tengo la mitad de agua super caliente y voy a agregar una cucharada de café soluble y también voy a agregar la otra mitad de leche y agregaríamos pues azúcar al gusto vean y este es el complemento de verdad delicioso para hacerse un desayunito en la mañana muy rico super rápido y aprovechamos que tenemos el horno super práctico recuerden si quieren ustedes adquirir este horno pueden contactarse conmigo yo les dejo la información de donde este adquirirlo ahora yo lo voy a sacar con mucho cuidado que no se les vaya a caer y lo voy a poner aquí para ponerle azúcar que esto es opcional y vamos a agregar y le vamos a poner azúcar la verdad está muy crujiente está muy muy rico así que pues ustedes lo pueden probar otra forma de hacerlo es sobre un sartén de teflón y lo ponen del lado de arriba y después del lado de abajo lo voltean pero ya es adición de ustedes yo los dejo con este video super rápido espero se les antoje y lo hagan nos vemos en el próximo video